Estado de México Todos los lugares se nos quiere más Por lo mismo no nos queremos estar de ustedes Estamos aquí, nos estamos aquí Todos nos soñamos, la verdad Bueno, este... Esta noche muy especial, estamos aquí recalentando Este es el satélite Quiero dejar esta presentación a una persona de aquí Una persona de estas tantas bambalinas Encargamos de que todo funcione, un gran amigo Chicharro Santana, un aplauso fuerte Trae una presentación Y su amor es muy importante Ayudaría un aplauso fuerte a Chicharro Es aquí el satélite Ánimo, carnal Esta es para ti, carnal ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!